Antes de comenzar este hechizo, es importante saber que debes aceptarte y amarte tal y como eres, pues de lo contrario ningún ritual hará efecto sobre ti. Además, debes tener una buena disposición mental y creer que es posible, para que los resultados sean favorables y maravillosos. Este hechizo te proporcionará más carisma, por lo que muchas personas podrán notarte más atractiva. Deberás conseguir los siguientes materiales. Un espejo de mano. Debe ser de tamaño mediano. Un frasco de aceite de rosas. Incienso de tu agrado. Y tres velas. Roja, plateada y anaranjada. Debes hacer este hechizo en un espacio abierto y a la luz de la luna llena. Enciende las velas y ponlas a modo de que formen un triángulo. Párate en el centro del triángulo y pon el incienso encendido a tu lado. Seguidamente, aplícate aceite de rosas por todo el cuerpo. Alza con tu mano derecha el espejo, intentando que la luna se refleje sobre él. Cuando veas la luna a través del espejo, recorre el espejo sobre tu cuerpo mientras decretas lo siguiente. Soy tan hermosa y llena de luz con esta luna, tengo encanto y estaré cubierta de belleza para siempre. Al terminar, mírate al espejo y visualiza como quisieras verte. Tu magnetismo y gracia serán aumentados con este hechizo para que las personas que están a tu alrededor te vean más atractiva. ¡Gracias! ¡Gracias!